¿Qué es el papel de la cirugía en el tratamiento del cáncer de ovario avanzado? Y esto viene ya desde demostrado con números desde 1975 y ahora más bien se ha profundizado, la evidencia está más clara de que definitivamente la cirugía de citoreducción, porque estamos hablando de cáncer avanzado, 3C y 4, cumple un papel importantísimo para mejorar los resultados siempre y cuando se consiga retirar. Toda la enfermedad que se puede ver, toda la enfermedad macroscópica, o sea, eso se llama citoreducción R0 o citoreducción completa. Y básicamente para resumir todo, es que este tipo de cirugía de citoreducción completa se viene consolidando tanto para cirugía primaria, se vienen ya resultados de que también es importante para la cirugía citoreductora de intervalo, o sea, que primero se da quimioterapia, y también para las recurrencias, tanto secundarias, las citoreducciones secundarias, las citoreducciones terciarias, incluso las cuaternarias. En todos los casos se indica de que la citoreducción completa definitivamente le da entre 2 a 3 años de ventaja en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad. En el Perú todavía nuestro principal problema en realidad es cáncer de cuello uterino y cáncer de mama va detrás. Ellos son los problemas más importantes. Cáncer de ovario no, no, en términos de cantidad, en términos de cantidad no llega a esos porcentajes de importancia, pero obviamente las personas que padecen este problema sí, sí, es un número interesante. Y el problema con cáncer de ovario es que a diferencia de cáncer de cuello uterino y a diferencia de cáncer de mama, es difícil diagnosticarlo temprano. Generalmente se diagnostica en fases avanzadas y justo el tema tiene que ver con eso. Porque el manejo de este tipo de cáncer, como se viene perfilando, de que necesita para tener realmente un impacto la cirugía, retirar toda la enfermedad implica que sea manejado por equipos de profesionales con experiencia en ese tipo de cirugía. En realidad se requiere no solamente un cirujano, a veces hasta más de un cirujano para poder lograr ese cometido. En cirugías que pueden llegar a ser extensas en tiempo. Y bueno, hay que tomar toda una serie de medidas también para que al realizar esos esfuerzos, que implican a veces irse más allá del área ginecológica para resecar la enfermedad, operar en zona intestinal, operar en zona de hígado, etc. se pueda cometer el objetivo. Eso es muchas veces más de un solo médico y un equipo de soporte para después el seguimiento del paciente. El primer punto es que en cáncer de ovario, a diferencia de cáncer de púlito de vino, que tienen unas pruebas que nos permiten identificar lo temprano, en cáncer de ovario no tenemos una prueba de tamizaje, se llama eso, que nos permite decir, bueno, hemos encontrado con bastante certeza, aquí hay un grupo de mujeres sobre el cual tenemos que hacer diagnósticos para aclarar si tiene un cáncer de ovario. Lo que tenemos es la ecografía, pero tiene sus limitaciones, la ecografía travaginal. Y el otro problema es que definitivamente la mujer no tiene molestias, o si tiene molestias se disfrazan con síntomas de otros problemas. Por ejemplo, puede tener simplemente una sensación de indigestión. Entonces, si uno dice indigestión, no tiene nada que ver con ovario. Pero ya estamos hablando de que esa mujer probablemente tiene un cáncer de ovario avanzado y que ya está de alguna forma afectando el funcionamiento digestivo y da esa molestia. O simplemente tiene, me está aumentando de volumen el abdomen, seguramente estoy subiendo de peso o cosas así. O si es joven, creo que se puede confundir con otros problemas, incluso hasta el embarazo. Y ese es el principal problema, que cuando ya provoca síntomas, estos se pueden confundir. Y cuando ya es evidente el problema, obviamente ya estamos hablando de cáncer avanzado de ovario. Nuestra principal función como sociedad es, y está así definido, es nuestra acción científica. ¿Qué significa? Nuestra obligación con los miembros y también para las otras especialidades que tienen que ver con el cáncer ginecológico de participar activamente en lo que es capacitaciones, congresos, actividades científicas. Promover todo ese tipo de actividades es nuestra principal función. Obviamente hay otras acciones que también se toman, pero ese es lo más importante. Y en este rubro hay un montón que hacer, solamente por tomar un ejemplo cáncer de cuello uterino. La cantidad de profesionales que tenemos en el primer nivel para lo que es hacer adecuadamente el tamizaje y hacer adecuadamente el diagnóstico de las lesiones previas al cáncer de cuello uterino, es muy deficiente, por ejemplo en provincia. Y ahí tenemos todo un reto, porque generalmente todo está concentrado en Lima. Y en ese sentido estamos haciendo un trabajo para empezar a trabajar también con estas actividades en provincia mismo. Entonces el médico de provincia pues tiene que hacer un esfuerzo, se viene hasta Lima, eso es un poco más difícil, pero vamos a tratar de salir al encuentro. Y justamente el problema de cáncer de cuello uterino, el problema, o sea el problema de la mujer que no se identifica precozmente, es justamente en provincia. Porque acá en Lima, mal que bien, hay recursos, hay acceso, hay profesionales que pueden ver este tipo de problemas.